¡Dale, Cote! ¡Va llegando! ¡Es muy fácil! ¡Ey! ¡Lo lograste, Cote! ¡Cote le dio un balazo! ¡Chute! ¡Lo hiciste! ¡Lo hiciste! ¡El whisky! ¡Estoy filmando! ¡Wow! ¡El whisky! ¡Dale, con el chute! ¡I wanna run! ¡Ya! 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 ¡Oye, déjale el whisky! ¡Oye, déjale el whisky! ¡Se te va a ir tirando patas! ¡Onda sentando! ¿Para la pierna, las plantas a pegar? ¡Para la pierna! ¡Para la pierna! ¡Eso! 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 ¡Va! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Un salto de cangurito! ¡Mira, vaya! ¡Está todo registrado! ¡Esto se puso interesante! ¿Cómo se llamaba? ¿Ava? ¿Cómo se llamaba? ¡No le va a sonar el whisky! ¡No le va a sonar el whisky! ¡Pues tu nombre! ¡Miscote! ¡Una, una, una, una! ¡Tiene que salir con el lobo! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Estás bien! ¡Sí! ¡Ah, ya! ¡Por todo! ¿Lo harías de nuevo? ¡Chao! Pero si era tu primera vez, pues... ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!